Instituciones internacionales, cristianos ortodoxos y laicos de todo el mundo lamentan la decisión turca de convertir Santa Sofía en mezquita. Celebraciones en Estambul después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, firmara este viernes un decreto para convertir en mezquita la antigua Basílica Bizantina de Santa Sofía. Como todas nuestras mezquitas, las puertas de Santa Sofía estarán abiertas de par en par para turcos y extranjeros, musulmanes y no musulmanes. La UNESCO lamentó profundamente la decisión de las autoridades turcas tomada sin discusión previa, añadió. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, calificó en un comunicado de lamentable la decisión de Erdogan. Santa Sofía va a ser una mezquita. La popularidad de Erdogan estará ahí. Probablemente tendrá un aumento de varios puntos porcentuales, pero creo que cualquier incremento será efímero y menor. Pero el daño que le hará esta conversión a la marca país de Turquía será irreversible y significativo. El arzobispo metropolitano Hilarion, portavoz del patriarcado de Moscú, consideró la decisión turca de golpe para los cristianos ortodoxos de todo el mundo. Y cree que afectará de forma negativa la relación de Turquía con el mundo cristiano.